Soy Nizza Morán, senadora del Distrito 1 de San Juan, Aguabuenas y Guaynabo. Soy forense criminalista de profesión y actualmente soy profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, del Departamento de Justicia Criminal. En los últimos años me he destacado como empresaria en el área de Santurce. Hoy vengo a hacer el cambio en el Senado de Puerto Rico. Vengo a abogar por las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, en los cascos urbanos, para hacer ese desarrollo que tanto necesitamos en nuestro país. Vengo a trabajar por la mujer puertorriqueña, ayudar a toda aquella madre soltera a desarrollarse en el ámbito de los pequeños y medianos comerciantes. Voy a abogar por la seguridad, aquello que me ha enseñado a través de los años que tanto todos añoramos para tener un mejor Puerto Rico.